Se recuperan espacios que antes eran basurales y ahora son convertidos en espacios salubres y con visión para los vecinos. Bueno, sin duda en esa perspectiva de hacer de Tarija una Tarija verde, acciones como esta nos conducen a ir avanzando paso a paso. El esfuerzo en nativa con proyectos como este involucrando a la cooperación, a la WWF, pero sobre todo a vecinas y vecinos que junto al gobierno municipal mostramos que es posible trabajar de manera articulada en acciones claras y concretas. Esta es una acción que permite recuperar un espacio que antes era un basural, un foco de infección para que sea un espacio verde, un espacio de encuentro, un espacio para los vecinos. O sea, no solamente se trata de llenar de determinada cantidad de árboles, sino se trata de ubicar espacios, allá todavía tenemos uno al frente, un basural prácticamente, hay que recuperar esos espacios y los vecinos tienen que ser quienes los cuiden, los preserven. Promoviendo la gestión de residuos sólidos en el Distrito 9 de la Ciudad de Tarija, ese era el nombre del proyecto que ejecuta nativa en coordinación con el gobierno municipal de Tarija, EMAT y el apoyo de WWF y la Embajada Sueca, cumpliendo con las acciones previstas dentro del objetivo específico del proyecto, como es la eliminación de basurales y recuperación de espacios públicos. El trabajo que se ha hecho en coordinación con todos los dirigentes del Distrito 9, con MARMAT, con las compañeras recolectoras y todo, ha sido bien interesante, creo que ha marcado un hito. Y pese a la pandemia, pese a las dificultades que hemos tenido todo el año 2020, cuando ha sido el desarrollo del proyecto, sin embargo, se han podido marcar hitos como el de la entrega de esta plaza. Esta plaza que antes era un espacio, era un basural, ahora es un espacio público al servicio de los niños, ahora mismo podemos ver un montón de niños ahí jugando. Tenemos el compromiso de las autoridades de que se van a poner máquinas biosaludables a continuación, entonces estamos recuperando espacios que te brindan seguridad, pero que además te ayudan a embellecer el lugar. Una cosa es vivir frente a un basural y otra cosa muy distinta es vivir frente a una placita, a un parquecito. Este fin de semana se inauguró la Plaza Nativa, ubicada en el Valle 2 de Mayo del Distrito 9. Misión cumplida hasta este momento, pero creemos que hay mucho por hacer, creemos también que esto ha servido para mostrar una forma de trabajo que si bien es importante la plata, es importante que entre todos hagamos fuerza y vamos para adelante. Entonces, ahí se necesita plata, pero no tanto como si todo hay que licitarlo y entregarlo. Entonces, pensamos en seguir adelante, ojalá con apoyo de la propia embajada, con apoyo de BBF, podamos seguir adelante con más proyectos en el futuro. Finalmente, los vecinos agradecen las gestiones y esperan que se repliquen en todo el barrio y los barrios de la capital. Realmente es muy importante este tipo de trabajos, que beneficia a la sociedad en su conjunto. Como en épocas de pandemia hemos ido trabajando nosotros como dirigentes, pero este trabajo es una obra realmente trabajada con las instituciones públicas, privadas y también con el aporte del barrio. Es realmente muy importante recuperar áreas que estaban descuidadas, áreas que estaban botadas en sí. Y ahora estamos inaugurando como una placita y esto sirve para el bien de los vecinos. Entonces, nosotros nos sentimos muy orgullosos de haber tenido este proyecto, pese a que la pandemia. Pero nosotros como dirigentes seguimos gestionando para que llegue este tipo de obras y no se quede ahí, sino que sigamos trabajando en conjunto, en alianza, para salir adelante y que beneficie a toda la sociedad. Pero Humberto en otro...